El presidente de Colombia, Gustavo Petro, aseguró que su gobierno ya inició el proceso para la normalización de las relaciones con Venezuela. Al ser interrogado por el canal NTN24, el nuevo mandatario confirmó que ya se trabaja de forma bilateral, entre otros puntos, en la reapertura de las fronteras. Por su parte, el ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino López, anunció que por orden del presidente Nicolás Maduro, inició el contacto de inmediato con sus pares colombianos para restablecer las relaciones militares. Vamos a recordar que en julio, los cancilleres de ambos países, Álvaro Leiva y Carlos Faría, sostuvieron un encuentro en el fronterizo estado venezolano del Táchira, donde ratificaron la voluntad política de reactivar todas las misiones diplomáticas y consulares. Rusia solicitó para el 11 de agosto una reunión del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, motivada por los ataques de los militares de Kiev contra la central nuclear de Zaporizhia, en Ucrania. Rusia pidió la relatoría de Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de la Energía Atónica. Por otra parte, el alcalde de Crimea, Ali Khrushkov, confirmó varias explosiones de una localidad al oeste de esa región. El Ministerio de Defensa de Rusia confirmó que varias municiones de aeronaves detonaron en el aeródromo de Zaki, en una zona de almacenamiento de municiones. Aunque ningún equipo de aviación resultó dañado, varios civiles fueron heridos y una persona murió como consecuencia de la explosión. Alrededor de 30 fueron evacuadas ante los edificios residenciales adyacentes. Y la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, insiste en aumentar las tensiones con China en relación a la isla de Taiwán. En su primera entrevista al regreso de la gira por Asia, la titular del Congreso afirmó, sí, valió la pena, al tiempo que defendió su paso por Taipei. Recordemos, Pekín consideró la presencia de Pelosi como una violación al principio de una sola China y de los acuerdos bilaterales. Como respuesta y disuasión a los separatistas de Taiwán, China extendió hoy los ejercicios militares en el espacio aéreo y marítimo de esa ínsula. Ello coincide con el inicio este martes por unidades del Ejército Popular de Liberación de los entrenamientos con fuego real en el mar de la China Meridional previstos para finalizar el próximo 11 de agosto. Ledi, de esta manera ponemos punto final a nuestro recorrido más allá de las fronteras cubanas.